Escuché que andas con él y que todo es perfecto Que siempre te trata bien, un tipo muy atento Que bueno, parece que lo educas muy bien Dicen que te llevas flores a tu casa Te testeo a un nido todas las mañanas Que bueno, me alegra que le falla bien De nada, de nada, yo fui la que convirtió en un príncipe Esa bestia, que bueno, es que hasta mi tiempo sí valió la pena Tuve que aguantarme tanta mierda para que ahora tú estés con él Recuerda que no era la única, que yo llegué primera Tuve que volverme loca pa' que tú estés cuerda Solo digo que lo tenga en cuenta por si me quiere agradecer Te presume, sube, fotito a sus redes que tiene en la nube Qué suerte que tiene, te presenta esos envíos Cena todos los domingos, toda la mierda que antes no hacía conmigo De pronto un caballero para ti es un trofeo Si lo hubieras visto como yo lo veo No te lo recomiendo Aunque cambie su actitud, sigue siendo el mismo por dentro La noche que pasé llorándolo ¿Quién me la devuelve si él me la robó? Y sé que te hace daño a ti también Tírame un DM que yo te voy a entender Dicen que te llevo flores a tu casa Yo te llevo en día todas las mañanas Qué bueno Me alegra que le falle bien Una reina Yo fui la que convirtió en un príncipe esa bestia Qué bueno que con mi tiempo sí valió la pena Tuve que aguantarme tanta mierda para que ahora tú estés con él Recuerda que no eres la única que yo llegué primera Tuve que volverme loca pa' que tú estés cuerda Solo digo que lo tenga en cuenta por si me quieres agradecer No, 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 no Gracias por ver el video.